La Comisión Nacional de Seguridad informó que con el fin de fortalecer el esquema de seguridad durante la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, la Policía Federal de México envió a un grupo de policías que junto con incorporaciones de otros 32 países participarán en las tareas de coordinación y apoyo al aficionado a lo largo del desarrollo de la justa mundialista. La delegación de la Policía Federal está conformada por cinco elementos, cuatro hombres y una mujer quienes fueron seleccionados de las divisiones de seguridad regional, investigación, antidrogas y gendarmería por su experiencia operativa y de coordinación logística, además del dominio del idioma inglés y buen trato hacia los ciudadanos. Los efectivos federales ya se encuentran en Moscú y se integraron al Grupo Internacional de Cooperación Policial, organismo coordinado por la Policía Federal de Rusia. Dos elementos permanecerán en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Moscú y los otros tres viajarán a las ciudades donde se jueguen los partidos de la selección para brindar orientación a los aficionados, que como sabemos son más de 40 mil los que realizaron el viaje al país anfitrión.